La cosecha de frijol, como va saliendo, ahorita andamos alrededor del 40% de la producción, poder mandar al segundo semestre de este año la venta de ese frijol, que no se tenga que vender todo ahorita, sino poder mandar esa producción y que se venda en el segundo semestre. No tenemos más frijol del que se ha cosechado en los años anteriores. Entonces no hay esa razón tan fuerte para que los mercados estén cayendo tanto.